hola hola buen día cómo están hoy vamos a hacer un videíto blog con tips y vamos a hacer las más cosas incluidas hoy estaremos hablando de un lugar que estoy visitando en república dominicana las dunas de vaní y les voy a dar mis 5 tips de cosas que deben de hacer para ir a las dunas de vaní acompáñenme en mi viaje el recorrido por carretera desde santo domingo es de 83 kilómetros se hace en una hora y 30 o dos depende del tráfico que haya en la ciudad las paisajes son muy agradables por lo tanto el tiempo pasa muy pero muy rápido hola llegando aquí a las dunas de vaní encontramos en la carretera estas iguanas esto es típico de aquí de esta zona de república dominicana de vaní miren cómo hay iguanas caballero qué bonito de verdad nunca había visto tantas iguanas juntos ni ni siquiera grandes continúen viendo conmigo este bonito recorrido bueno para la entrada de las dunas de vaní hay que pagar 100 pesos dominicanos es el equivalente a dos dólares y algo que ponen esta manilla y tienes todo el derecho de recoger la acompaña que estamos entrando luís y yo es como un desierto es un desierto en el medio de la república dominicana estando aquí nos dimos cuenta de que venir en ropa deportiva y cómoda es la mejor opción no recomiendo para nada venir en zapatos abiertos o sandalias la caminata se hace complejo si vienen aquí tienen que contratar la tabla de esta que es un servicio de una de las atracciones se suben a la primera loma y se lanza esta tabla de sur que cuesta cuatro dólares de servicio sirve para lanzarse por las dunas recomiendo realmente contratar una sola para toda la familia o amigos será más que suficiente para pasar un rato muy muy divertido cuando estábamos editando nos dimos cuenta que el sonido se afectó debido a las condiciones ambientales del lugar así que subtitulamos a partir de ahora la de las vistas más hermosas e impresionantes de este lugar es esta playa llamadas playas salida y las vistas más hermosas e impresionantes de este lugar es esta playa llamadas playas salida La encontrarás en los altos de las dunas. Es una playa de agua muy salada y conocida por sus poderosas olas. Es por ello que no es recomendable el baño para evitar accidentes. Para la visita a las dunas de Bani hay un servicio de guía. Realmente no se hace necesario contratarlo, aunque si lo deseas cuesta entre 3 y 4 dólares por persona. Buscando información en Google y viendo este video, los tips de la Claude, estoy segura que vendrás un recorrido muy agradable aquí. Recomiendo venir en familia o en grupo de amigos. Se hace más divertido este recorrido. La compañía, la risa, un momento súper agradable en las dunas de Bani. Si te gustan los lugares exóticos como a mí, no debes dejar de venir a las dunas de Bani si estás en República Dominicana. Si te gustó este video, dale like, déjame tu comentario y suscríbete al canal. Nos vemos en un próximo video.